Y está en la línea, y agradezco que nos tome la llamada, precisamente el senador por parte de Baja California Sur, allá en la República, el senador de la República, Juan Fernández Sánchez Navarro. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Armando, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí, ando para servirte. Oye, ¿cómo la iniciativa que creo tiene ya desde febrero, pero no se había dado a conocer, no sé qué había pasado? Mira, la verdad es que me llegó por algunos amigos de los medios que me comentaron de que había una cláusula en esta iniciativa, en el articulado, donde se venía proponiendo el prohibir la pesca deportiva, lo cual me parece evidentemente una propuesta absurda y que no tiene ningún... Sí, porque lo primero que denota, como lo comentábamos, falta de conocimiento total de esta actividad que tiene una gran historia, no solamente aquí, sino a nivel internacional, ¿no? La pesca deportiva siempre ha sido una actividad recreativa y, sobre todo, en lugares donde abunda la pesca, pues es un motivo de atractivo turístico y de divisa de la conservación de las especies. No, mira, como bien lo mencionas, yo creo que el diputado proponente no entiende, pues yo diría, la industria, el sector de la pesca deportiva, evidentemente la industria turística, las implicaciones que tendría de ser válida su propuesta, las implicaciones que tendría, pues en lugares como Los Cabos, evidentemente, pero yo diría, pues en el país. Yo creo que la propuesta es poco sensata, yo no creo que vaya a prosperar, estoy seguro que los diputados del Partido Acción Nacional están pendientes ya del tema, se han manifestado en contra, no creo que salga de la Cámara de Diputados como viene propuesta, pero también, pues nosotros aquí en el Senado haremos lo propio de ser que llegase esa iniciativa en esos términos. Nosotros ya nos reunimos con el coordinador del Partido Bardo Ecologista, le presentamos, le expusimos la situación, el respetuoso de su diputado, pero dijo que tampoco veía posibilidades de que prosperara en los términos que está planteado, y te quiero decir que hay una coincidencia de todos los senadores de Baja California Sur, con respecto al tema, y los tres en conjunto vamos a abordar el tema, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, y daré lo propio y lo que me toque para que esto no funcione, de ser que llegara a la Cámara de Senadores, yo espero que no sea el caso, que el diputado se quede, porque como bien lo dicen, es una cosa que no tiene ningún sentido. Oye, ¿ha tenido apoyo, ha sido secundada por algunos otros diputados, alguna bancada, que tú sepas? Hasta donde yo estoy es una propuesta de un diputado del Partido Bardo Ecologista, ni siquiera de su grupo parlamentario, toda la ley, se llama Ley General de Bienestar Animal, me parece que radicaliza y lleva a extremos ciertas posturas, como esta de querer prohibir la pesca deportiva, yo creo que la iniciativa de ser que salga adelante, pues va a salir muy modificada de la Cámara de Diputados, y nosotros aquí la vamos a revisar para asegurarnos, pues como en todas las iniciativas, que no venga nada que pueda afectar a nuestro Estado. Bueno, pues lo importante es saber que en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, lo que es el medio ambiente y recursos naturales, más bien, estás ahí va al pendiente, junto con los que pertenecen a esta corriente de sensatez, tanto por Baja California Sur, como seguramente de muchos otros Estados, que donde la pesca deportiva es de importancia. Sí, yo te diría, y aquí a los amigos pescadores que nos están escuchando, a todos los que se dedican a la pesca deportiva, quiero que se queden ciertos de que está identificado el tema, y que nosotros haremos todo lo que esté en nuestro poder para que esto no camine, y yo creo que no va a... Juan, ya que te tenemos en la línea, y aprovechando el tema de estas leyes anticorrupción, cuéntanos cuál es tu parecer, cómo podemos entender, porque ha habido mucha discusión, ha habido incluso algunas malinterpretaciones, o interpretaciones quizá no muy precisas, de esta moción, o esta iniciativa, que ya tiene tiempo, y que por fin, ayer, algunos les deja buen sabor, otros no tanto, para ti, ¿qué puede representar, y el impacto que puede tener estas leyes anticorrupción? Bueno, yo te diría que el Sistema Nacional Anticorrupción, se han aprobado cinco leyes aquí en el Senado, estamos esperando dos más que vengan de la Cámara de Diputados, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues va a ser muy importante su implementación, yo creo que eso es muy importante decirlo, aun cuando es un paso en el sentido correcto, pero va a ser muy importante cómo se ejecute, y el gran tema que ha causado mucha polémica, ha sido el voto del PRI, del Partido Verde Ecologista, en contra de la Ley 3 de 3, en los términos que lo venían proponiendo las organizaciones civiles y la ciudadanía, es muy importante decirlo, ellos no permitieron que se entrara a la discusión de la Ley 3 de 3, como los organismos ciudadanos, y yo creo que todos los que buscamos... Una mayor transparencia. Una mayor transparencia y rendición de cuentas, no estuvieron dispuestos a abordar este, ser muy claros, ellos argumentan que sí lo aprobaron, pues sí se aprobó una Ley 3 de 3, pero pues no en los términos que quería la ciudadanía. Creo que todo radica en que hay cierta información dentro de los testimoniales de declaración de impuestos, de conflictos de interés, así como la declaración de patrimonial, que podrían no ser públicas, o sea que sí son obligatorias, pero no necesariamente tendrían que ser públicas en algunos puntos que puedan afectar de manera personal a los funcionarios interesados. A los funcionarios interesados, así es, y ellos básicamente, como terminó la ley, porque no logramos ganar el argumento, el PAN y los otros partidos, es que una comisión, se le delega la facultad a una comisión... Ciudadana, ¿no? Sí, para que ellos decidan, ciudadana, pero después integrada por funcionarios, para que ellos decidan el formato que va a seguir la Ley 3 de 3. Nosotros lo que queríamos es que fuesen los formatos que ya habían propuesto y consensado los organismos civiles, ¿no? Yo creo que ahí nos quedamos cortos de atender a la sociedad civil. Bueno, nos quedamos, se quedaron ellos cortos, porque lo votaron en contra. Bueno, eso es una pena y es una muestra más. A mí me ha tocado ver, pues ya, yo diría, esta es mi tercera votación, tanto esta como la del fuero, una que proponíamos quitar el fuero a funcionarios, y también, pues la del incremento del IVA, que son tres que yo veo, pues una total insensibilidad de los compañeros del PRI que lo han votado en contra, ¿no? Sí, es que el mensaje que se ha dado ha sido un poco confuso, ¿no? En el sentido de que, por un lado, dicen que sí lo están aceptando, por otro lado, dicen que sí, pero no completo, y que se está empoderando al ciudadano para que realmente tenga una presencia, pues más definitoria, ¿no?, en cuanto a los asuntos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. El PRI y el Partido Verde votaron en contra la ley 3 de 3 en los términos que venía propuesta por los organismos civiles y la ciudadanía. Se aprobó, se aprobó el que, el que, el que se tengan que hacer estas tres declaraciones, pero no en los términos que quería la ciudadanía. Entonces, es un juego de palabras que ellos están utilizando para intentar de contener, pues, la decisión que ellos tomaron y que evidentemente, pues, se ha molestado a, o sea, a toda la gente que ha seguido este proceso y que la verdad, pues, la ciudadanía se ha desbocado y ha sido muy fuerte la ley 3 de 3 en esos términos de máxima publicidad y de máxima transparencia y eso es lo que no tenemos. Para este senador, Pablo Escudero Morales, vehementemente ha estado, pues, incluso subrayando de que se está malinterpretando y que es un asunto de los medios y se ha politizado para perjudicar precisamente al PRI y al Partido Verde Ecologista. Yo creo que eso no es del todo correcto, ¿no? De nuevo, es muy claro y lo puede ver cualquiera que vea el video de la sesión que tuvimos aquí en el Senado donde ellos votan en bloque el estar en contra de la discusión de la ley 3 de 3 como de una propuesta y eso, pues, no lo puede ocultar nadie. Es como cuando nos aumentaron el IVA y nos dijeron que nos iban a regresar el dinero, nos iban a regresar más dinero vía vía la federación, bueno, pues, eso no se los cree nadie, ¿no? Sí, porque él incluso se dice especialista en transparencia, ¿no? Que tomen y que acepten la responsabilidad de su voto, les alcanzan los números y que asuman las consecuencias, ¿no? Pero, de nuevo, hay que ser muy claros ¿cuándo crees que tengamos ya una claridad de estas leyes anticorrupción? El sistema, o sea, las siete leyes secundarias las debemos determinar de votar si no terminamos hoy, porque hoy va a terminar la Cámara de Diputados, yo creo que el día de mañana se estarán votando y con eso ya quedaría, digamos, completo toda la parte de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y tiene diferentes etapas de implementación, ¿no? Pues ya estaremos ampliando estas reacciones, estas apreciaciones de estas nuevas leyes que, sin duda, pues son, no tienen precedentes en la historia de la legislación mexicana y de la Constitución, por supuesto, en la que, por fin, se escucha y se deja sentir la ciudadanía en el Congreso. ¿Algún comentario adicional, Juan? Pues nada, agradecerte mucho el espacio comentarles que el día de hoy debemos estar votando el tema de la aprobación del uso de marihuana estrictamente para usos medicinales, que es un tema... ¿No estaba aprobado ya? No. El gramaje es el que estaba en duda, ¿no? Pero también... El gramaje parece ser que no va a prosperar en incrementar el gramaje y lo que sí se va... yo creo que va a salir adelante es el que se puede utilizar la marihuana. Con fines terapéuticos. Con fines medicinales. Y aquí te digo, hay que ser muy claro, no es que se pueda fumar la marihuana con fines medicinales, sino que se puedan hacer fármacos con el ingrediente activo, ¿no? De la cannabis. Muy bien. De la cannabis. Gracias, Juan. No, muchísimas gracias. Saludos a todos. Todo bien, senador Juan Fernández Sánchez Navarro, senador de Probaja California Sur. Sánchez Navarro.